El mejor equipo del mundo de lo poco que va de temporada es el Bayern Múnich de Vincent Kompany. Y hoy hay que averiguar por qué, cómo es que pasaron de Darasco con Thomas Tuchel, ahora ser un equipo casi perfecto. Vamos a verlo. Hay tres razones por las que estoy haciendo este video ahora. Primero, porque de verdad me parece el mejor equipo del mundo por lo que ha conseguido el único equipo de las cinco grandes ligas en ganar todos los partidos que ha jugado, tanto de Liga, de Copa como de Champions. Lo segundo es para comparar lo que ya hizo con lo que le toca, porque vienen partidos impresionantes. El siguiente es contra el Leverkusen este sábado, después visita al Aston Villa o luego visita al Intrack de Frankfurt para recibir al Stuttgart después de un parón FIFA y finalmente visitar al Barcelona. Vienen cinco partidos muy difíciles, esos tres, luego un parón FIFA y luego otros dos bastante exigentes, entonces se me hace buena idea ahora mismo comparar lo que ya hicieron con esto que viene a corto plazo. Y el tercer argumento simplemente es para intentar mofar, porque si no el Bayern Leverkusen será goleado. Entonces esperemos que este video sirva de algo. Y de lo que vamos a hablar es cómo está jugando este Bayern Múnich, quiénes son los que están jugando, quiénes ya no juegan, cómo está implantando sus nuevas ideas company, quién está resultando mejor, quién está resultando peor, los secretos de este equipo. Entonces empecemos primero con los resultados que ha tenido. Son seis partidos oficiales, pero yo voy a contar cinco, porque el primero fue una previa de Copa Alemana contra un equipo de segunda división. Los cinco que voy a contar es la jornada 1 de Bundesliga contra el Wolfsburgo 3-2, la segunda de su jornada contra el Freiburg 2-0, la tercera jornada contra el Kostel-Kildrung 6-1, la primera jornada de Champions S 9-2 y el partido más reciente, la goleada 5-0 en casa del Werder Bremen. Ya se va anotando un poco en qué destaca este Bayern Múnich, demasiados goles a favor, miedo. Pero antes de llegar a eso hay que ver con qué está jugando Vincent Kompany, vamos al once ideal de este equipo. Este es el once ideal, el once que intentó plantar desde la primera jornada, pero hubo detalles, es decir, lesiones específicamente de Sacha Boy. El lateral derecho francés que llegó desde el Galatasaray se partió un menisco y estará fuera mínimo hasta finales de noviembre. Por lo que Kompany a lo largo de estos pocos partidos ya ha tenido que cambiar su once porque ya tiene una baja importante que es ese lateral derecho. Contra el Wolfsburg pone esta alineación, es un partido que acaba ganando, se le complica un poco pero al final se veía un poco la idea de Kompany, es el once ideal que ha estado planteando. Ya la segunda jornada contra el Freiburg prueba una cosa diferente, pasa de ese 4-2-3-1 a un 4-1-4-1 con Pavlovich de único medio centro y Kimmich de lateral derecho. También hace un cambio que es poner a Matistel en izquierda, a Naby en derecha y esa doble media punta, a Olisse Musial, así como poner a Rafael Guerreiro en el lateral izquierdo por Alfonso Davies, aquí roto bastante. Nos vamos a la tercera jornada en campo del Costa del Quil y aquí viene la tercera combinación en el centro del campo. Ahora entra Paliña con Kimmich. Vuelve ese 4-2-3-1, le da descans a Olisse y pone a Coman por izquierda, a Naby por derecha y Guerreiro vuelve a hacer ese lateral izquierdo descansando a Alfonso Davies. Este sería el último partido donde veríamos a Sacha Boy porque la lesión que tuvo fue en un entrenamiento, ni siquiera fue en un partido y aquí llegó el partido contra el Dinamo de Zagreb, donde es el once estrella pero en lugar de Sacha Boy que ya estaba lesionado pone a Rafael Guerreiro a banda cambiada, algo que está probando bastante ya sin Boy, pero que volvió a probar otra variante en el último partido en casa de Werder Bremen, el once ideal pero en derecha ahora fue Conrad Leimer. Y aquí ya se ven un poco los tres lugares donde ha cambiado algo, primero el extremo izquierdo que ha cambiado entre Coman, Tell y Naby, el lateral derecho que ha cambiado entre Sacha Boy y después de su lesión, Leimer y Rafael Guerreiro, Stanisic tampoco está jugando ahí porque también está lesionado, el tema del ligamento y él volverá también hasta noviembre. Y el último lugar donde ha probado ciertas cosas es en el centro del campo, pero ahora ya se implantó esa idea de solo Kimmich y Pavlovich, que está funcionando perfecto y ya hablaremos de estos dos más adelante en el video. Ya hablamos del primer punto que es quién está jugando en este Bayern, ahora hay que hablar del segundo que es cómo está jugando este Bayern, pues te está jugando bajo una idea clara, aplastar a todos. Es lo que define este Bayern Múnich en todos los sentidos de la palabra, un equipo que te aplastábamos con algunos datitos. El equipo con más posesión de la Bundesliga, 69.5 casi al 70%, el segundo es el Leverkusen con 65%, estos dos equipos se enfrentan el sábado, Dios me libre. Es el primer equipo en goles a favor por partido con 4 goles por partido, esto en Bundesliga y la tercera mejor defensa con 0.8 goles por partido. Y este es el gráfico de dominio de Opta para este Bayern en la Bundesliga, esto se explica muy fácil. Divide el campo en muchos cuadritos, si el cuadro está morado significa que el equipo tiene el 50% o más de la posesión en ese sector, si está rosa significa que el rival tiene el 55% o más de posesión en esa zona. Traducido para los fans de la América, el Bayern tiene dominio prácticamente en todo el campo. Menos en ese punto lateral derecho, que ya adelanto que es uno de los puntos negativos, pero ya llegaremos a eso más adelante. Porque este equipo lo define en muchas cosas, querer la pelota, tener en cuenta que Kompany es un alumno de Guardiola y que muchos de los conceptos de Pep se están intentando aplicar y bastante bien en este Bayern, entonces hay que tenerlo muy claro, tiene que estar con la defensa muy adelantada, siempre estar en campo contrario, y sobre todo una cosa que me impresiona mucho lo bien que lo hacen, la presión adelantada es brutal. Y otra cosa muy típica de Guardiola, tener a dos jugadores dando amplitud, que prácticamente estén pegados a banda, para que hacer que el otro equipo rival se haga bastante ancho, y que aparezcan los espacios sobre todo por dentro, donde están Musiala y Olise. En el City, los jugadores que dan desamplitudes, por ejemplo, contra el City, Sabiño y Doku, y ahora lo están siendo, el extremo izquierdo, que normalmente es Nabri o Coman, y el lateral derecho, que era Sacha Boy, y ahora está siendo Nabri, o incluso Olise lo hace a veces. Para explicar lo mejor, te tengo esta imagen del 4-2-3-1, ideal que mostramos al principio, este es como se mueve, ya cuando están atacando en campo contrario. Los dos jugadores que te decía, dando amplitud, los centrales prácticamente, en la línea del centro del campo, Pavlovich como medio centro único, el más fijo, Kimmich a su derecha, pero es un poco el que mueva el equipo. Alfonso Davis en una posición muy interesante, también muy típica de Guardiola, que es poner un lateral muchísimo más por dentro, para ayudar en construcción, lo está haciendo bastante bien el canadiense, aunque no está explotando esas virtudes que tiene, sobre todo cuando llega al área. Por delante, esa doble media punta, que está haciendo de lo mejor del Bayern, y de toda la temporada de 24-25 en general, Musiala, Olise, mejor conocido como Ulises, y arriba obviamente Harry Kane. Eso hace que tengas un equipo contrario, que está muy ancho, porque tiene que defender a los jugadores que tienes pegado a banda, y que aparezcan espacios donde los necesitan Kane, Musiala y Olise. Esta es la opción 1 cuando están en ataque, la opción 2, que es esta que te estoy mostrando, es ya que están haciendo los últimos partidos, después de la lesión de Sacha Boy, ahora quien da la amplitud por derecha, es Olise. Esto hace que Leimer, que jugó el último partido en casa de Werder Bremen, no dé tanta amplitud, y esté un poco más cerrado, al mismo tiempo que Alfonso Davis, hace exactamente lo mismo, pero del otro lado. Por lo que Kimmich se centra un poquito más, Pablo Vich ya tiene un compañero ahí, pero Kimmich es el más móvil, y Pablo Vich es el que está más fijo como medio centro, Musiala sigue un poco más liberado en esa media punta, y Olise sí cae un poco más a banda. Pero básicamente es lo mismo, cambian ciertas cosas, depende de qué jugador esté, pero es el mismo concepto. Eso me parece una cosa buenísima, la forma de atacar creo que está funcionando muy bien. La segunda cosa que me está encantando, y lo dije antes, es la presión. Muchos de los goles que están consiguiendo, que son bastantes, saberemos a eso, son por presionar bien, y por recuperar en campo contrario. Cosa que el Burnley de Kompany intentaba en Premier, pero que sí empezaría mal, porque la plantilla era muy inferior. Pero creo que sí está logrando implantar la idea, de ser un equipo que te someta durante todo el partido, porque nunca baja el ritmo, aunque esté ganando 3-4-5-0. Esa es la mejor virtud, porque a otros equipos no les pasa eso. Equipos como, por ejemplo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, que viene de casi cagar, en un partido bastante ridículo, contra el Alavés, que empezó bien, pero lo acabó mal por relajarse, al Bayern no le está pasando, porque cuando están ganando, el primero en estar como loco, para ir a buscar otro gol, es el entrenador Kompany desde la banda. Por lo tanto, es un equipo que está funcionando muy bien, con bastante gente nueva, y esto es lo siguiente a mencionar. El más importante de los nuevos, Vincent Kompany, un entrenador que llegó, de una forma muy polémica, porque el Bayern estuvo haciendo un casting de entrenadores, bastante extenso, durante todo el verano. Ya en su momento, cuando el Bayern lo anunció, hice un video hablando, de cómo iba a ser este Bayern de Kompany, lo pueden ir a ver, porque ahí explico cómo fue que llegó, a detalle, y qué ha hecho Kompany en otros equipos de su trayectoria, y creo que es bastante complementario, que vean ese video ahorita, para ver qué cosas se cumplieron, y qué cosas no. No hablaré tanto de Kompany ahora, porque ese video es casi exclusivo, de Vincent Kompany, pero sí hablaré más de los fichajes de Olise, Palinha y Ito. 53 millones por Olise, y atreverto que es de los mejores fichajes, que se ha hecho en esta temporada. Joao Palinha, que no ha estado jugando mucho, ahora mencionaremos eso, e Ito, que ni siquiera está jugando, porque se lesionó en un amistoso, donde se partió un dedo del pie, y estará afuera bastantes meses. De hecho, parece que apenas a final de septiembre, inicios de octubre, estaría empezando a entrenar. Así que de los tres fichajes que hicieron esta temporada, uno está lesionado, otro está jugando poco, y otro está siendo una de las estrellas del equipo, y de los mejores jugadores de la temporada 24-25, que es Olise, mejor conocido como Ulises. Pero ahora vamos a hablar de las cosas no tan buenas, que es de los que están jugando poco, o casi nada. Y es que si tú ves la lista de minutos, los tres últimos, los jugadores que han tenido menos actividad, son Goretzka, Dyer y Leroy Sané. Sané ha jugado 44 minutos en dos partidos, ha sido titular en cero juegos. Por fin hubo un tipo que sentó a Sané. Eric Dyer es otro que no ha jugado prácticamente nada, el penúltimo en minutos jugados con 32, igual participando en dos partidos, y ambos como suplente. Y el último, el que está totalmente marginado, es Leon Goretzka, que ha jugado 11 minutos, en dos partidos diferentes. Pero no puede decir que no se le aviso, durante todo el verano le estuvieron diciendo que se buscara equipo, que no contaba para Kompany, y Kompany lo está cumpliendo. Otros que han jugado poco son Stannis y Chesachaboy, por sus lesiones, con Rod Leimer que apenas está entrando como lateral derecho, porque en el centro de campo hay mucha competencia. Y Palinha me sorprende que ha participado en cuatro partidos, pero apenas uno como titular, 142 minutos, nada más, en el Bayern, cuando vino por un dinero bastante importante, alrededor de 50-60 millones desde el Fulham. Es un centrocampista de un corte muy específico, que es más defensivo, un especialista en recuperación, y creo que al Bayern de Kompany no lo está necesitando de momento. Pero en esa rotación, Pavel Vich Kimmich, creo que va a ser importante en una temporada con tantos partidos. Pero ahora hay que resumir un poco el tema de lo mejor que tiene este equipo, que son los goles. Obviamente los goles a favor, ya dijimos que es un equipo que te quiere aplastar durante todo el partido, y lo hace porque en seis juegos ha marcado 29 goles. Y 20 de esos han pasado en los últimos siete días, es decir, en la última semana, el Bayern Múnich solo ha marcado 20 goles. Esto lo tiene con el mejor arranque en la historia de la Bundesliga, que son 12 puntos de 12 y 16 goles a favor, y solo tres goles en contra. Aparte de eso, vuelvo a insistir que la presión está siendo casi perfecta, el nivel físico de todos es impresionante, porque duran todos los 90 minutos presionando, y corriendo a un nivel que no tiene sentido físicamente, es un equipo bastante superior al promedio. Y la última gran cosa de este equipo es, que ya no está jugando Leroy Sané. Se celebra. Ahora vamos a lo peor, lo malo, lo que lo puedes llamar como un defecto, que es pues los goles que has recibido. Son cinco goles en seis partidos. Que la cifra en crudo no es tan buena, pero cuando ves que has metido casi 30, pues no te importa mucho recibir cinco. También te digo que los cinco han sido de maneras un poco raras. Dos de ellos vienen contra el Dinamo de Zagreb, cuando estás ganando 3 a 1, se lesiona Manuel Neuer, entra Ulrich y en tres minutos recibes dos goles. El primero es con Upamecano, que sale por un balón, no gana el duelo, y eso deja muy expuesto a toda la defensa, y en un centro lo defiendes mal, y encajas el primero. Y el segundo gol es una presión, que sueles hacer muy bien, pero esa falla, y entonces quedas muy expuesto, y con un pase muy sencillo, te quedas 1 a 1 contra el portero, y te encajan otro gol. Y ahí ya van dos. Otro fue contra el Hostel Kiel, y ahí van 5 a 0, fue el 5 a 1, estabas de visita, Upamecano vuelve a salir por un balón, falla, y vuelve a dejar a toda la defensa expuesta. Ahí ya van tres goles, y los otros dos fueron contra el Wolfsburg, en el primer partido de Bundesliga, un partido que se les complicó bastante. Se les empatan con un peláltico, metido por Sacha Boy, bastante ridículo, y lo llegan a estar perdiendo, por un error muy feo de Kim Minjai. No da el pasatiempo, el rival se la quita, queda 2 contra 1 contra Neuer, y les meten un gol muy fácil. Son 5 goles, cuando te has metido 29, pero te explica un poco, en lo que puede fallar este equipo. Y es que todas las ocasiones que se han generado, las que acaban en gol, y las que no acaban en gol, también vienen sobre todo, cuando uno de los dos centrales falla. Como todo el equipo está en campo contrario, y básicamente quedan los dos centrales, siendo la última línea de defensa, si ellos fallan, el equipo está jodido. Hay muchas veces que Kim Minjai, Upamecano, que lo están haciendo muy bien, en anticipar, cuando llegan a fallar, el equipo queda partido. Normalmente es Upamecano, el que suele fallar, porque va muchísimo, con menos control que Kim Minjai. No es tan criticable, porque creo que Company, asume que jugando de esta manera, está arriesgando mucho en defensa. Ataca con mucha gente, ataca de forma muy agresiva. Si la presión falla, y el central no gana el duelo, deja el equipo básicamente, totalmente expuesto. Y tampoco ayuda, que tienes dos centrales, Kim Minjai y Upamecano, que los estás cargando bastante de minutos, porque no tienes rotación, porque Ito está lesionado, y no confías en Eric Dyer, y Stanisic, que también puede jugar de central, también está lesionado. A eso sumarle, que Kim Minjai, y sobre todo Upamecano, tienden a cagarla de vez en cuando. Otro punto débil puede ser, es el lateral derecho. Sin Sacha Boy, estás probando dos cosas, poner a Kim Minjai, pero ahí pierdes totalmente, al ancla del equipo, y al tipo que le da sentido, a todo el juego. Pones a Rafael Guerrero ahí, que es un tipo a banda cambiada, que sufre en defensa, o pones a Conrad Leimer, que es un centrocampista, adaptado al lateral. Ese podría ser, otro punto débil, y otro que no me parece tanto, pero por lo menos quería mencionarlo, es la falta de un titular, top, top, en banda izquierda. En derecha tienes a Ulisse, en media punta a Musiala, en media punta a Kane, pero en izquierda están bailando. Entre Nabry y Coman, creo que Nabry tiene todo el potencial, para ganarse la titularidad otra vez, y creo que está jugando bastante bien, en lo que le está tocando participar, pero no está al nivel de los otros tres. De ahí en fuera, todo lo demás me parece positivo, y ya para la parte final del video, hay que hablar de algunos futbolistas, en específico. Empezando por ese doble pivote, de Paul Rich, y por el que vamos a empezar, que es Joshua Kimmich. Recordemos que está en su último año de contrato, también Alfonso Davies, hablaremos de eso en algún momento, a lo largo de la temporada, pero es que Kimmich parecía que se iba a ir, al final lo convencieron, yo tenía dudas de que si mentalmente iba a estar preparado, para liderar este Bayern, y está haciendo de lo mejor. De toda la liga, es el jugador con mejor porcentaje de pases, completa 96.8 por partido, y el 93% es efectivo. Además de toda la Bundesliga, es el décimo jugador que más pases clave, completa por partido con 2.3. Y el octavo, que completa más balones largos por partido en Bundesliga, que son 4.3. Es un tipo que está haciendo literalmente de todo. Es básicamente quien está manejando a todo el equipo en campo, contrario, se mueve muy bien interceptando pelotas, que parecen que van a ser posibles contraataques, pero le da mucha continuidad a las jugadas, en el pase está espectacular, de tiro lejano, creo que le está fallando un poco la puntería, pero está lo temprano para que emboque alguna y sea un golazo. Está defendiendo bastante bien, como equipo están presionando todos bien, y eso hace que Kimmich intercepte muchos balones, porque tiene esa inteligencia para moverse, antes de que el contrario del pase. Está haciendo unos partidos impresionantes, y está escoltando al niño de oro que puede estar haciendo Pavlovich. Qué infravalorado está Alexander Pavlovich. Si se llamara Pavli, Made in La Masía, español de 18 años, con el peinado de Pongan Quevedo, pedirían el Golden Boy. Ese chiste de mierda sirve para cualquier jugador joven, pero es que de verdad te juro que es así. Pavlovich es impresionante, aguanta la comparación con cualquier medio centro del mundo. Y es más, vamos a hacerla con los dos que más venden, Barça y Madrid. Este es un gráfico comparando lo que están haciendo en esta temporada, Pavlovich, Marc Casado y Chouameni. Se puede ver que Casado, que es el rosa, no destaca tanto en duelos ganados, en los pases progresivos, en la conducción, es otro tipo de centrocampista. Chouameni se ve que intenta un par de cosas, pero por ejemplo, pases clave no se le da tanto como a los otros dos, y Pavlovich literalmente lo hace todo bien. Saca bien la pelota, defiende bastante bien, en la presión también es bastante bueno, con el balón en los pies es muy decente. Y tiene una facilidad para encontrar pases, que un tipo del 2001 no tiene sentido que la tenga. Pavlovich aguanta cualquier comparación contra cualquier medio centro del mundo, quizás no Rodri, pero ahora está lesionadísimo, entonces pues creo que Pavlovich es de lo mejor que está haciendo esta temporada en cuestión de medio centros. Y cuando se habla de estas nuevas joyas, los del Barça, Bellingham, Pedri, Musiala, Beards, Xavi Simons, y yo qué sé, Rico Luis, se tiene que meter también a Pavlovich. Pero ahora, ya para la parte finalísima del video, hay que hablar de los tres mejores jugadores de este equipo, y yo creo que tres de los mejores 10, 15 jugadores del mundo en la actualidad, que son Musiala, Kane, y Mikel Ulisse. En esta foto están viendo 29 goles producidos en la temporada, 15 de Harry Kane, 8 de Musiala, y 8 de Ulisse, mejor conocido como el Ulisses, que es del que vamos a empezar hablando ahora. Seis partidos, cinco goles marcados, tres asistidos, cuatro partidos de Mundes Liga, y en eso se ha generado cinco goles, y está siendo de lo mejor que hay en su posición, empezando de extremo derecho, pero siendo prácticamente un media punta más. Ya en el Crystal Palace me impresionaba mucho, yo no lo podía ver cada fin de semana, porque tengo muchísimo amor propio para estar viendo al Crystal Palace, pero cada partido que jugaba contra alguien del Big Six, era impresionante todo lo que podía hacer Ulisse. Y ahora en el Bayern, con una mejor plantilla y en un mejor contexto, está haciendo todo perfecto. Los controles que hace, los regates que intenta, los pases que ve, los tiros, las asistencias, está haciendo todo bien. Y estadísticamente está aportando muchísimo, de hecho, tiene mejores números en estos primeros seis partidos, que los primeros seis partidos de River E, y los primeros seis partidos de Robben. ¿Quiere decir que va a ser igual o mejor? No, de hecho no quiere decir absolutamente nada, solo es una comparación estadística. Del segundo que hay que hablar, es obviamente de Harry Kane, Hurricane, Mr. Títulos. Seis partidos jugados con el Bayern, diez goles, cuatro asistencias. Con diez goles, es el máximo goleador de las cinco grandes ligas, en todas las competiciones, empatado con Haaland, que también lleva diez. Y que viene de llegar a una cifra impresionante, contra el Dinamo de Zagreb, ya llegó a 31 goles en Champions, es el máximo goleador histórico inglés, en Champions League, o Copa de Europa. Superando los 30 de Wayne Rooney, y los 27 de Raheem Sterling. Todo lo que tiene que aportar, Harry Kane no es solo un delantero del área, es muchísimo más, es un tipo impresionante, de los mejores nueve que ha dado este siglo. Un tipo que sale del área, que tiene la visión de un media punta, que tiene el pase de un centrocampista, es una cosa impresionante, el bueno de Harry Kane, que a ver si este año se le dan los títulos. Y por último, hay que hablar de mi pollito, de mi niño, de Jamal Musial. Para mí, el jugador más parecido que hay, a Leo Messi. No es que sea Messi, no es que tenga la calidad, creo que eso nadie lo va a tener, pero si tienes que elegir a alguien de la actualidad, que tenga ese perfil de jugador, que haga cosas medianamente parecidas, para mí es Musial. El mejor para mí, estos centrocampistas jóvenes, por encima de Beards, por encima de Bellingham, por encima de Pedri, por encima del que tú quieras. Para mí, ese es Jamal Musial. En estos seis partidos, son tres goles, y dos asistencias. Y es un tipo que le das la pelota, y parece que está bailando por algo, le dicen Bambi, además tiene estadísticas muy buenas. Por ejemplo, según Huskort, en la primera jornada de Champions, fue el jugador que completó más pases clave, con siete, y creó más ocasiones grandes, con tres. Bambi está siendo impresionante. Tan impresionante, como este Bayern Munich, y que ya repasamos por qué, es el mejor equipo del mundo, y lo que le queda por jugar, que este sábado, repito, recibe el Bayern Leverkusen, la siguiente semana en Champions League, visita a Aston Villa, el fin de semana, visita a la Intrack de Frankfurt, viene un parón FIFA, pero justo después, recibe al Stuttgart, de los mejores equipos de Alemania, y visita al Barcelona, que es otro de los mejores equipos del mundo, en este inicio de temporada. ¿Por qué me parece el Bayern mejor que el Barcelona? Bueno, pues el Barcelona, ya ha perdido un partido, el Bayern todavía no. ¿Por qué es mejor que el City, que el City no ha perdido? Bueno, creo que está fluyendo muchísimo más, y llevando mejor la idea de su entrenador, que el Manchester City, ya incluso sin Rodri. Pero esto es totalmente subjetivo, entonces ahora yo te pido, tres cosas que sí son objetivos. Primero, que dejes tu comentario de qué te parece este Bayern, de qué te parece mi mufa intencional, a ver si funciona, a ver si no funciona, cómo crees que le va a ir al Bayern, pon los cinco resultados, o nada más, que lo gana, que lo empata, que lo pierde, pon los cinco resultados, a ver si latinas mucho, porque mucho mufador yo, pero a ver si tú latinas. Pero eso, te pido que primero dejes un comentario, segundo, que des un buen like, para que más gente llegue a este canal, a la que no lo conozca, y tercero, que te suscribas, porque estamos ya cerca de los 70 mil suscriptores, right now. Les recuerdo que puedes darle a mi jeta, para activar la campanita, y que no te pierdas ninguno de los videos, que se suben al canal, como estos dos que están apareciendo acá, el último que se subió, y alguno de la Torre, que estoy seguro que te va a gustar, por mi parte es todo, que viva Musiala, que no fiche el Bayern a Florian Birch, y nos vemos, el próximo video.